Bueno, es que realmente no hay absolutamente nada, pues lo que hay son las intenciones nada más de un grupo del gobierno que saben que no hay otra forma de parar al Partido Patriota y de parar a Otto Pérez, porque no lo van a hacer a través de esas cosas, a través de argucias que quieran inventar, como ya lo vimos que el propio exministro de Gobernación, Gándara, fue, llevó a dos medios de comunicación, a un testigo, decía él, protegido, y era un testigo falso, a tratar de implantar pruebas, y eso lo van a seguir haciendo, nosotros ya lo denunciamos, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a seguir en la lucha, vamos a denunciar, no hay absolutamente nada de lo que yo pueda avergonzarme durante el periodo del enfrentamiento armado interno, más bien salí con la cara levantada y muy orgulloso de todas las actividades que me tocó hacer, soy el que representó al ejército en la firma de la paz, me tocó negociar con la propia guerrilla, buscamos defender los intereses de los guatemaltecos, y finalmente, pues soy signatario de los acuerdos de paz firme y duradero, así que querer ahorita tratar de levantar o inventar, van a hacerlo, a tratar de hacerlo, pero nosotros vamos a desvanecer cualquier cosa, tenemos las pruebas y el respaldo incluso de la población para que esto salga la verdad lo más pronto posible.